hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar y en el día de hoy quiero compartirles ideas de cómo pueden decorar la cocina de una manera fácil bonita elegante sencilla pero alegre porque voy a usar un color que a mí me encanta casi siempre en primavera las personas ponen colores pasteles pero yo quiero darle un colorcito un poquito más fuerte así es de que no se les olvide de ver el vídeo todo hasta el final regalarme un like y también comentarme así es de que vamos a comenzar por este lado de la cocina aquí yo tengo dos pequeños espacios a cada lado de la estufa y muchos que me siguen aquí en el canal de blogs que por cierto los invito sandy y fercho blogs saben que yo mantengo aquí mi freidora de aire pero yo la uso como una vez por semana y yo tengo en otra parte de la casa en una bodega un closet con cosas de la cocina de la cena comida y también tengo la waflera entonces le hice un espacio para cuando la necesite a mí no me importa tener que guardarla y entrarla pero quería decorar aquí en este lado entonces aquí quiero poner esta canastica esto en realidad es de oficina bueno para eso la compré pero nunca la usé y voy a ponerla aquí en la esquina me gustó el color que es negro y las manijas aquí doradas entonces pondré el aceite y el vinagre aquí en este lado porque uso mucho esto ahora quiero enseñarles un pequeño DIY por si ustedes lo quieren hacer para su cocina yo tengo unas cucharas de madera que iba a botar pero les voy a dar otra oportunidad y la idea aquí es cubrir con masking tape no desde la parte de arriba pero dejándole un poquitico del espacio del palito y lo voy a cubrir todo alrededor con el masking tape hasta abajo son cuatro de ellas así que le voy a hacer a cada una lo mismo ya una vez que las tenían listas entonces voy a pintarlas aquí ustedes pueden pintar dependiendo de qué colores su cocina o lo que estén decorando tenía yo otra idea pero eso se las comparto en otro vídeo porque ahorita quería pintar la cera de blanco y miren amigos como quedaron de lindas las voy a poner aquí en este vasito que este vasito también ya lo tenía es en metal lo he usado también como candelabro ustedes saben que uno hace es versátil para decorar y como estoy usando este doradito me quedó perfecto me gustó seguimos por este lado y aquí sí compré mira esto tan lindo yo quería algo diferente que no fuera un bol ni que fuera pues así como lo que siempre pone uno como una bandeja este lo compré en home goods me costó 18 dólares lo único que le puse aquí una toallita porque pues como es para las frutas y los vegetales aunque puedes poner lo que quieras ahí defendiendo lo que tú necesites esto en realidad es de metal entonces voy a poner frutas aquí en la parte de arriba ustedes saben que la mejor forma de darle colorido a la cocina pues claro sin frutas que mejor con frutas naturales ahora sí les voy a contar el color que voy a usar aquí en la cocina va a ser el fucsia o un rosadito fuerte entonces encontré estos rábanos que tienen ese color mira qué lindo aunque les confieso que esto es por propósitos del vídeo porque aquí en miami no se puede tener la verdura así por el clima tan caliente tropical y de todas maneras mira qué lindo se ve aquí para el lado de la estufa compré estos toallones mira qué lindo son las toallitas de cocina pero me encantaron más que nada por el mensaje tan lindo que tienen dice que todo lo que hagamos sea en amor colosenses 16 14 pero en colosenses 16 14 no dice eso este mensaje está es en primera de corintios 16 14 yo creo que fue algún error de imprenta que se equivocaron en colosenses 3 16 dice que seamos vestidos de amor del amor de cristo así que es parecido un mensaje pero es diferente así que les pongo ahí la tarea para que ustedes vayan investiguen si me gusta a ustedes investigar porque me di cuenta de ese error todas las ideas que yo aquí les comparto son muy económicas las conseguí en oferta o simplemente ya las tenía por ejemplo las toallitas esas son de la temporada de san valentín yo las compré por 1.99 costaban 6.99 pero me salieron perfectos con la decoración eso también tenía un descuento a qué más las palitas las palitas quien no tiene palitas de esas que son también tan económicas si necesitas comprarla en la tienda del dólar o a veces uno tiene palitas viejas así que yo aquí les doy ideas económicas ahora entonces les quiero compartir otra idea muy económica para la parte de arriba del refrigerador y yo tengo esta batea esto es de como de barro está la traje de méxico hace tiempo hay personas que no les gustan las flores de la tienda del dólar tri a mí me gusta la flor del dólar tri no me gusta esto ni el tallo ni las flores porque son feitas seamos sinceros pero esta me pareció hermosa cuéntenme cómo se llama porque yo creo que son astromelias pero no sé mucho yo de esto así que compré como creo que fueron cinco de ellas cinco ramitos los doble así un poquitico y los voy a poner ahí que con lo blanco entonces eso le dan una vida y se ve súper lindo o si no ustedes lo pueden hacer en un platico o algo mire qué lindo esto para un comedor también vean amigos cuánta vida le van a atacar a esta parte i a los a los ¡Suscríbete al canal! Seguimos aquí en la estación del café y aquí solamente voy a correr un poquitico la cafetera aquí en esta parte del medio con su jarrita también y casi siempre yo pongo aquí en la pared como un anuncio algo referente a la estación del café o algo así y lo pongo con estos comandestrip que son reusables me encantan pero esta vez no voy a poner nada quiero dejarlo así. Allá para la esquina voy a poner este jarrón mira es un ginger jar pero este se me rompió el año pasado y la tapita traté de recuperarla pero no no quedó pedacitos así que bueno voy a usar este ahí porque está lo más de lindo y compré este ramillete mira que lindo pero quería dos de ellos y no había sino uno había más rosadito claro y yo quería pues este rosadito fuerte para que le diera vida acá en esta esquina. También voy a poner esta bandeja esta si la compré en una tienda de segunda mano pero me encanta lo rústico que tiene lo único que la pinté por dentro porque si estaba muy peladita pero esto me encanta lo rústico con lo elegante se ve tan lindo. Compré este set en home goods me costaron $9.99 estos dos y también este otro más pequeñito por este pagué $7.99 pero me encanta porque tiene esto así como un cauchito que lo hace más hermético para que la comida permanezca como más fresca. Entonces ya puse el azúcar el café en esta no he puesto nada a lo mejor ponga el té y en una esquinita voy a decorar con este pajarito en color blanco parece como que se pierde pero así quería no quería tanta cosa aquí en esta área para este lado pondré este platico mira que elegante está es de estos estantes como para poner cupcakes galletitas Lo más de lindo pero yo tenía la tapa esta sí ya la tenía yo le tengo la base también pero es otra y voy a poner entonces unos pedacitos como de pastel y este es como el tamaño perfecto un chiquitico ese es el que deberíamos de comer no todo el pedazo pero la muchacha allá en la panadería le dije que quería que le pusiera algo así en este color que estaba haciendo un video así que vean Ahí los mandé a hacer para ustedes Por aquí en el lavaplatos solamente pongo la pompita de jabón que la estaba llenando que este es jabón para las manos y este es jabón para los platos Un pequeño cambio que yo quería hacer aquí en la cocina era con las repisas estas repisas me las hizo mi esposo hace como un año y las dejamos así con la madera natural pero ahora quiero hacerle un pequeño cambio de todas maneras yo les dejo ese video aquí arribita por si tú quieres hacerlas porque está súper fácil y son unas repisas flotantes muy bonitas No las voy a quitar del todo solo quiero pintarlas de color blanco y estoy utilizando una pintura que nos había sobrado de otro proyecto y la terminación que tiene esta pintura es semi brillante porque como es aquí en la cocina quería que quedara un poquitico como lisa para poderla limpiar bien Le puse tres capas de pintura pero no por la parte de atrás porque muchas veces se pega y después si queremos remover se daña la parte de la pared Las dejé secar ayer todo el día y ahora entonces mi esposo me las va a instalar Estas repisas flotantes solamente llevan tres tornillos en la parte de atrás por debajo porque la idea es que no se le vea pues nada que sean pues las repisas flotantes y lo de la tablita por debajo es opcional más que nada para que luzca una repisa flotante bonita Ahora sí vamos a decorarlo pero entonces en la parte de arriba yo hice un pequeño DIY y conseguí unos cuadritos de fotos de 8x10 de marco blanco con dorado Fui a Michael también y compré una de esas hojitas que venden de colores conseguí una de color fucsia con unos puntitos blancos puedes encontrar de diferentes colores estampados eso ahora sacan muchas terminaciones si quieres brillantes si quieres colores opacos Y se ve lindo esta idea es muy chévere para darle un cambio a cualquier pared cualquier estante cualquier repisa También hice otro pero a este le puse un papel de color blanco y tiene unas piñitas en color dorado Vean como quedaron de lindos entonces este lo voy a poner así en posición vertical Y este en posición horizontal pero un poquito así como para atrás Y a un ladito de los cuadros entonces voy a poner este servidor de salsas Este es un cubito así como para los aderezos o eso Ven que estoy decorando todo blanco el fucsia un poquito de dorado y el negro Entonces ya aquí para darle vida voy a poner este acá que lo tapa un poquito lo de atrás pero si se alcanza a ver Aquí para este otro lado pondré este libro que es negro y dice New York Y encima del libro voy a decorar con este reloj que este lo compré en Ross por $7.99 Y por último acá a un lado voy a poner este conejo mira que lindo ya lo tenía yo yo siempre lo uso todos los años ¡Gracias! 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 Ahora vamos a continuar entonces aquí en el comedor Y para eso voy a hacer un arreglo floral muy sencillito pero que tenga un poco de vida Entonces yo tengo este bol es como un jarrón circular lo más de lindo Este lo compré en la tienda Changsil Flower y voy a poner en la parte de abajo como si fuera un musguito pero esto es artificial Y le voy a poner ahí mismo unas orquídeas en color fucsia lo más de linda Pero no lo voy a llenar solamente le voy a poner dos ramas Bueno por aquí por el lado de las repisas voy a poner estos candelabros en color negro con su velita blanca Aquí en esta esquina pondré este libro en color negro que dice London Y ahí encima voy a poner este jarrón tipo pecera con una planta que se llama teléfono o la planta potos Aquí para esta otra repisa pondré este cuadro que también sale con los mismos colores Y acá para este otro lado la cabeza de un caballo en color negro Bueno amigos muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final Espero que te hayan gustado todas las ideas Recuerda regalarme un like, suscribirte al canal si no lo has hecho También activar la campanita para que te avise de todos los videos que voy sacando cada semana Bendiciones para todos y nos estaremos viendo en el siguiente video ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!